Saludos amigos de Gente RD, David Ruiz con ustedes. Buenos señores, como todos saben, ya desde ayer se conoció la noticia del apreciamiento de la joven presentadora de televisión, Yanabel Gómez. Yanabel Gómez, quien hasta el pasado año, por pareja del Comité Deportivo Franklin Mirabal, ha sido apretada como parte de la operación Falcón. La operación Falcón no es más que un operativo coordinado por la DEA de los Estados Unidos en contra del narcotráfico organizado. En el operativo participaron autoridades de la NFB y de otros organismos como el Ministerio Público. ¿Cuál es el caso específico de Yanabel Gómez? Bueno, Yanabel Gómez, hace unos meses, a raíz de su divorcio con el bonista Franklin Mirabal, había esternado en algunos medios de comunicación, había ido a escribir, que con su esfuerzo, también lo hizo en las redes sociales, había comprado un Mercedes-Benz, pero no obstante, también en esos medios, alardeaba de que ya era dueña o propietaria de un dealer de ventas de vehículos. Yo vengo vehículos. ¿Tú vengas vehículos? Sí, te recibimos el tuyo, si quieres cambiarme. ¿Tú vengas vehículos? ¿Cuándo tú vengas vehículos? ¿Cuándo tú vengas vehículos? ¿Cuándo tú vengas vehículos? Santiago, yo soy socia. Tener un vehículo pasó a ser socia de un dealer. Así me está malo. Mira cómo llamé el dealer. Eso para que tú veas. Llama la atención que una muchacha que no tenía vehículo, que su esposo tuvo que regalarle un vehículo, su pareja tuvo que regalarle un vehículo y después le quitó. Bueno, ahora de repente tiene un pertenebre nuevo, comprado por su propio peculio y además dueña de un dealer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está Diana Abel Gómez involucrada en estos casos en narcotráfico? No. ¿Era Diana Abel Gómez el objetivo de la DEA? No. No. Ahora, si es parte del grupo de testaferros que tenían estos narcotraficantes, entre los que están algunos de los apresados, era parte de un grupo de testaferros. Inclusive el dueño, el verdadero dueño del dealer, que ella decía que era copropietaria, es nada más y nada menos que uno de los apresados por la operación de la Banca Antigua. Inclusive no son ni siquiera el objetivo de la DEA, ni el objetivo de este operativo. El objetivo de este operativo era una serie de narcotraficantes que, de hecho, donde ellos se escaparon, uno de ellos fue apresado. Pero Diana Abel Gómez, parte de ese entramado, que quizás sin saberlo, sabiéndolo o no, cayó en la ignorancia de salir a los medios de comunicación y de hacerse conocer como copropietaria como copropietaria de un dealer y dueña de un Mercedes-Benz. Entonces, a veces, las figuras, las personas, tienen que saber en qué se meten, todo todo llega al de, cae del cielo, no todo, los negocios que te proponen que se ven muy bonitos, que se ven muy operativos, son lo que en esencia tú estás viendo, sino que tienes que indagar un poquito más de cuáles son tus socios, cuáles son tus amigos, cuáles son tú, has llegado para no moverse involucrado. En una situación como esta que nosotros sabemos, que en cualquier momento, de verdad, tendrá que ser descargada, descarga, y que se va a comprobar, tarde o temprano, de que ella ahí solamente es una víctima de su ambición, o tal vez, de que le hicieron creer algo que no era. Seguimos con Gente RD. Gracias. Gracias.